Esto era un espacio verde del barrio, de la gente del barrio. Y hoy, de un día para el otro, nos encontramos que una inmobiliaria vendió los terrenos. Dejando de lado, es el último potrero que hay en esta zona, no en el barrio. Dejando de lado afuera a 150, 200 chicos que no tienen dónde ir a jugar al fútbol. Cuando ellos se enteraron que nosotros estábamos por hacer un club, vinieron a querer tapar. Si vos ves ahí, está toda la canchita rodeada de tierra, que los propios vecinos no lo dejan que bajen los camiones con tierra. Y entonces esto fue siempre un espacio de los vecinos. Y 150, 200 chicos vienen acá del lugar, está siempre. Nosotros nos encargamos de cortar el pasto, nosotros nos encargamos de todo. Si vos ves, está medianamente cuidado, gracias a los propios vecinos. Hemos realizado acá eventos, como el Día del Niño, el 25 de mayo. Tratamos de estar siempre los vecinos más que nada unidos, y ahora lo que estamos peleando es esto, porque los chicos de acá no van a tener dónde ir a hacer deporte. El proyecto de ellos es un loteo, que es rúdica, se llama la inmobiliaria. Pero nosotros no estamos en contra de que vendan un terreno, de que un vecino, un trabajador haga la casa, no estamos en contra de eso. Nosotros estamos en contra de que ellos no nos dejaron el espacio verde que teníamos nosotros por pertenencia, creo que lo merece esta gente que está acá. Hace 40 y pico de años hay gente que vive acá. La idea nuestra es hacer una cancha de bocha para las personas mayores, que fueron las que se criaron acá en este barrio, ¿entendés? Entonces la idea es hacer una cancha de bocha, que las chicas puedan jugar al hockey en la misma cancha de fútbol, y va a ser una cancha de volei. Y bueno, estamos tratando de pelearlo, pero se nos está complicando porque no nos dan ninguna respuesta. Cuando fuimos a hablar con ellos, nos dijeron que no, que no tenían manera, que esto ya estaba vendido. ¿Te referiste a ellos? Al municipio de Tigre. Al municipio de Tigre. ¿Y no hubo ningún tipo de respuesta? No, ningún tipo de respuesta. No nos dijeron nada, nos dijeron los vamos a llamar, nunca nos llamaron. Y acá estábamos esperando todos los vecinos, como vos ves, no es que soy un loco que dijo, juntó tres pibitos, y bueno, vamos a hacer quilombo, vamos a hacer problema de la municipalidad. Nosotros no tenemos problema con la municipalidad de Tigre. Nuestro problema es que le den lo que realmente los chicos se merecen. Si nos quitan este espacio, nos quitan este pedacito, no tenemos nada. Dicen que quieren sacar la droga de la calle para los chicos. ¿A dónde vamos nosotros para? Gracias a Dios fue creciendo para bien, pero nos quedamos sin espacio para los chicos. Nos quedamos sin... vos te das vuelta y son todos de este barrio los chicos. Son todos de acá a la vuelta nomás. Y no tenemos a dónde. ¿A dónde los vamos a llevar? Nosotros como Frente para la Victoria venimos a acompañar lo que vos justamente decías, el reclamo de vecinos, la organización de un barrio que quiere tener un espacio de participación de cada uno, de inclusión para los chicos. Como Frente para la Victoria venimos acompañando esto y lamentablemente nos encontramos nuevamente con una consecuencia que trae la no planificación urbana que tiene el Distrito de Tigre, la invasión del negocio inmobiliario, que claramente en los alrededores, en Tigre Centro quizás está todo muy ordenado, pero yendo a cualquier barrio de Tigre nos encontramos con esta realidad, que son vecinos abandonados en el reclamo, consecuencias de la invasión de los negocios inmobiliarios que hacen que todo Tigre se inunde, con unas consecuencias muy dramáticas para los vecinos y también de anular espacios de organización y de participación de los vecinos. Desde el Consejo Liberante que como siempre decimos está abierto para todos los vecinos, con leyes nacionales como la Ley de Clubes que también promueve el Gobierno Nacional, la participación de todas las organizaciones sociales, ANSES junto con Martín Gianella que es su director, Mayra Echeverría con Desarrollo Social, estamos siempre acompañándolo, el reclamo pero rodeado de políticas concretas que respalda a nuestra Presidenta. CC por Antarctica Films Argentina